Lujos Poca confianza puede ganarse, hechos y acciones cuando se lo hace Fuerte en palabras, que es muy importante, cuando le empeñas, después de la parte Muevo el negocio, con voces claves, tienes mis socios Tengo la llave, abro caminos, rutas y viajes, traigo la línea, igual que mi padre Soy el rey, la sangre de mi viejo, grandes herencias, Dios de respeto Y en mi memoria Y en mi memoria Pasa que es duro, malos momentos, con minutos que sale el tiempo Soy un presidente, tengo en tu tiempo, junto a mi gente Hombre del río, tiempo no alcanza, solo dos lados, en una balanza Los apellidos, traigo en mi sangre, a como el tiro, antes de mi padre Y en mi memoria Con un buen mundo, muy accesible, a tratar a los humildes Con un amigo, chico en tu pie, tenga cuidado ¡Vamos! 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 Vale pues, ahí quedó el reflejo, el reflejo del viejo. ¡Cierre!